Es un referente en la psiquiatría nacional y también internacional. Es una persona con una calidad humana extrema, diría yo. De hecho va a abordar este tema también tan complejo como es el deseo de muerte desde un punto de vista racional y emocional. Es una persona muy generosa, muy respetuosa, a la que admiro muchísimo y bueno, sobre todo es uno de mis mejores amigos. Entonces es un placer poder presentarle y le agradecemos muchísimo. He hecho un grandísimo esfuerzo por venir hoy conduciendo esta mañana a esta huesca. He tomado la carátula de un poema, de un poeta argentino. El poema no tiene nada que ver con la muerte. Bueno, en todo caso podría ser otro tipo de muerte. Habla de que su novia la deja, cree que va con otro y prefiere no saber. Es otro tipo de muerte diferente. Pero en el fondo, de lo que vamos a hablar, sí que es una cuestión de la que con mucha frecuencia preferimos no saber. Porque todos cuando nos enfrentamos a este tema, tanto sea a nivel personal como si somos sanitarios y tenemos que atender a personas en situaciones difíciles, pues no es la posición más cómoda. Antes de continuar, dos premisas. Una, no soy un experto para poder responder esa pregunta. La pregunta es mucho más ambiciosa que la capacidad que yo pueda tener para responderla. No sé si hay mucha gente que pueda tener esa capacidad para el tema del que estamos hablando. Quizá necesitaríamos que alguien volviera del más allá y nos explicara cómo es ese proceso. Pero eso es muy difícil. Y la otra es que, como ha comentado en la presentación, mi campo habitual de trabajo en la clínica psiquiátrica es con pacientes mayores, con pacientes ancianos. Con lo cual, muchos de los ejemplos y algunas consideraciones que iré mostrando tienen que ver con este grupo de población. Aunque, obviamente, el fenómeno de la muerte es universal para cualquier edad, pero yo me voy a centrar un poquito más en estas consideraciones relacionadas a esta edad. Bueno, en nuestro imaginario podríamos decir así, la muerte se puede representar o se nos puede representar de muchos modos diferentes en momentos también distintos de la vida. Desde entornos o imágenes más tétricas o más difíciles de digerir, esas en las que no queremos pensar. Otras que pueden incorporar un nivel de esperanza en otro tipo de vida, en otro tipo de trascendencia que nos pueden quitar esa parte o una parte, al menos, de la dureza que tiene el significado de la muerte. Otras pueden tener, incluso, alguna acción más lúdica. Esto corresponde a una danza de la muerte que todavía se representa en Semana Santa en un pueblecito de Girona y que es, creo que, la única danza de la muerte que proviene de la Edad Media que todavía se representa todos los años. Es muy impresionante poder estar ahí por la noche de la noche de la noche de la noche de Vierna Santo y ver cómo danzan alrededor del pueblo. Otras, tradicionalmente, desde la imaginería han tenido este cariz, una mica, un poco, perdón, una mezcla catalana, un poquito más pétrico, ¿no? otras nos han llevado o nos llevan o nos pueden llevar luego veremos un ejemplo a reflexiones más filosóficas muchas veces la muerte nos lleva a reflexionar sobre el sentido de la vida propiamente es el contraste necesario para poder calibrar el peso en la literatura que ha aparecido y aparece en muchas ocasiones también la muerte tiene la forma en la que culturalmente se convive con ella o con la idea es tremendamente diferente en función de los países ahora Javier acaba de comentar que hemos podido estar en México en el Congreso y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tipo de convivencia que en ese país tienen con la muerte, es una cosa casi festiva y a mí personalmente siempre me costaba entender cómo podía haber esa familiaridad y esa festividad en la vivencia con la muerte además es muy generalizada y es absolutamente masiva cuando llega el día de muertos que llaman allá es una fiesta tremenda pero lo entendí cuando vi la película Coco esa película explica muy bien cuál es el vínculo que la cultura mexicana tiene con la muerte entonces después de eso he hablado con personas de ahí me dicen que la película es muy fiel al espíritu con la que ellos viven esta festividad y entonces a partir de ahí uno lo entiende un poquito mejor puede tener incluso aunque pueda parecer raro pero puede tener algún tipo de representación casi seductora esta es una escultura que está en un cementerio de Barcelona es el cementerio del Poplar Nou y que se llama El beso de la muerte y toma el nombre de un poema de Moussaintu Verdaguer en su obra La Atlántida y es el último verso habla de El beso de la muerte como besa a este joven este era un joven de 30 años que al fallecer su familia le esculpió en su panteón pues esta escultura dicen que es una de las representaciones más bellas del ángel de la muerte visto desde ese punto de vista realmente no vamos a hacer aquí una disquisición escultórica pero realmente es una escultura pues fabulosa sobre un tema tan difícil como este también se puede jugar con la seducción bueno hace poquito el 19 de agosto no hace tanto falleció en un pueblo de una población de Girona en Mulot esta mujer María Brañas que ella era hija de catalanes que habían emigrado a Estados Unidos y cuando ella tenía unos cuatro años ella nació allá regresaron a España las cosas no les habían ido bien los negocios que querían se acababan y volvió y ya siguió viviendo en Cataluña hasta su muerte hace hace pocas semanas esta mujer ostentaba hasta el día de su muerte el récord de la persona viva más longeva tenía en el momento de su muerte 117 años ahora creo que ha heredado el récord el relevo lo ha tomado una persona china creo que es de 116 años tomándose el relevo de esta manera y este fue su cumpleaños creo en marzo en marzo pasado y ella decía esto de su propia muerte ella como estas personas que tienen tantos años pues confitan mucho interés de la prensa o de otras personas y le hacían muchas entrevistas llegó un momento que la familia dijo catalán no hay más entrevistas la pobre mujer estaba y en una de ellas la de las últimas que justo la publicaron en el momento de fallecer en un periódico de Estados Unidos decía un día me iré de aquí no volveré a probar café ni a comer yogur ni a mimar a mi perra dejaré también mis recuerdos mis reflexiones y dejaré de existir en este cuerpo un día que desconozco pero está muy cerca este largo viaje habrá terminado y los que la conocían ya no la hayan dado a conocer era capaz de expresar esta idea que es muy clara muy diáfana pero con mucha serenidad desde la aceptación de algo que va a ser más pronto que tarde como lo fue después una realidad el final de la vida de esta persona también decía otras cosas le preguntó una vez un periodista ¿qué esperas de la vida? y dijo la muerte y también añadió soy muy vieja pero no idiota porque en muchas de las preguntas que le hacían reiteradamente pues eran tan obvias y tan recurrentes que ella sacaba y su sentido de lumbar está muy lúcida para tener tantos años bien vamos a ir mezclando quizá de una manera un poquito anárquica porque no es fácil poner orden cuando hablamos de este tema hablaremos de los pensamientos de muerte hablaremos de las ideas de suicidio hablaremos del suicidio hablaremos muy superficialmente de la eutanasia que es muy actual y que tiene mucho que ver con esta necesidad de reconocer hasta qué punto puede ser racional o no un pensamiento o una decisión orientada a la propia muerte esto si soy capaz de señalarlo vendría a significar cuando atribuimos un diagnóstico de alguna enfermedad mental que es lo más habitual en el caso de un suicidio consumado como a pesar de ello hay un porcentaje que no es ínfimo de personas que fallecen por suicidio sin que tengan o que se les haya podido diagnosticar en vida ningún tipo de enfermedad mental por lo tanto cuando hablamos de suicidio voluntario suicidio racional etcétera podríamos estar hablando de este tipo de de este grupo bien esta diapositiva la pasaremos también al final porque intento encuadrar un poco el circuito discursivo si lo pudiéramos llamar así en el que pretendo moverme cuando hablamos de suicidio racional eutanasia y donde se ubican los debates o desde mi punto de vista donde se ubican la racionalidad que sería un poco el leitmotiv o el hilo conductor de lo que vamos a ir hablando sería la que hipotéticamente podría generar luego iremos viendo ideas o pensamientos de suicidio en una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad mental como decisión elaborada por ella misma también podríamos tener una consideración más relacionada que es la más habitual con contenidos mentales patológicos con alteraciones del estado mental que la paradigmática es la depresión la depresión grave que tiene entre sus síntomas los pensamientos de suicidio y podríamos aquí establecer una especie de disquisición científica o técnica sobre el porcentaje de racionalidad incluso concediendo que en algunas condiciones patológicas pueda haber un componente racional a la hora de pensar en el propio suicidio después también veremos algún ejemplo de esto que estoy diciendo y luego hay otro debate en paralelo que se articula sobre todo cuando ya se ha legislado en un país concreto sobre los derechos o no en relación a que el estado provea de etanasia de suicidio asistido en función de si eso entra dentro de disquisiciones de tipo ético de tipo legal o de ambos habitualmente en relación al suicidio patológico si eso es posible o no aceptarlo cuando proviene claramente de una patología mental en este caso o cuando se acepta que puede haber un contenido racional incluso en algunas condiciones de patología bueno esto parece un poquito liado en este momento pero luego lo iremos desviando un poco más claramente esperando otro aspecto para veces es una forma de entrar no es fácil entrar en este tema ya lo poníamos en la primera diapositiva prefiero no mirar pero cuando nos acercamos a los pensamientos de muerte y cómo se desarrollan por ejemplo cómo suelen evolucionar las personas en concreto bueno aquí pone el anciano pero serviría para cualquier tipo de edad pensemos en uno de los paradigmas como decía antes que es una persona con depresión y la que acaba gestando generando pensamientos suicidas pues habitualmente la cronología a veces más rápida o más lenta suele provenir desde unos sentimientos de desesperanza falta de esperanza unos pensamientos consecuentes sobre que la vida no vale la pena por lo menos en esa situación la vida no vale la pena aparecen los deseos pasivos de muerte que son muy frecuentes los que la persona si se le pregunta o a veces espontáneamente pues yo preferiría no levantarme mañana por la mañana preferiría no dormir ya eternamente por la noche tener que me dé un infarto una cosa rápida que no sufra pero que yo que mañana por la mañana no me siga levantando eso sería lo que nosotros los médicos llamamos ideas pasivas de muerte nosotros en la clínica cuando preguntamos este tipo de no es fácil incluso para nosotros los psiquiatras si no conocemos bien a la persona todavía poderle preguntar si esas ideas las están barruntando por su cabeza porque en función de cómo hagamos la pregunta podemos ser impertinentes o podemos ser agresivos o podemos lo que no suele ser al lado de lo que es el imaginario de la gente de que es preferible no comentar estas cosas con la gente que no se encuentra bien porque es como darle ideas eso no es así al contrario muchas veces ese tipo de preguntas son las que estimulan a que la persona se desahogue explicando su angustia y encuentre un alivio que muchas veces puede marcar la diferencia entre seguir haciendo crecer esa idea o liquidarla o por lo menos reducirla pero no es fácil preguntarlo porque preguntarle a una persona oiga y usted quiere suicidar hay que tener mucha confianza o conocer muy bien a la persona para hacerle esa pregunta de manera directa cuando no conocemos tanto a los pacientes pero intuimos que puede haber algún pensamiento de esas características pues no sé usamos otro tipo de preguntas bueno por ejemplo la que yo suelo utilizar es ¿cómo van esas ganas de vivir? una pregunta muy poco agresiva estamos preguntando lo mismo porque si la persona no tiene ninguna ganas de vivir pues nos lo va a decir y además muchas veces como decía antes es un interruptor que cuando uno lo pulsa hace que esa persona pues mire doctor ya que me lo pregunta se lo voy a decir ya hace un mes que no tengo ni segunas ganas que pienso cosas feas etcétera y hemos permitido sin agredir a esa persona que nos pueda explicar ese contenido tan intenso que le está creciendo dentro si sigue la cronología pueden empezar a parcería los pensamientos de suicidio el suicidio luego lo veremos también como una como una salida de hecho muchas personas que viven en por ejemplo en estados depresivos o de angustia de algún tipo cuando pasan de la ideación de la idea de suicidio como una posibilidad a hacer un plan mejoran mucho anímicamente porque ya tienen ya han encontrado la solución ya han encontrado la solución ya veremos como lo hago en que momento de que manera pero eso muchas veces les quita la tensión de seguir estando viviendo con ese disconfort tan intenso efectivamente si todo esto no se detiene pues acaba habiendo un intento de suicidio que puede ser directamente un suicidio consumado o puede quedarse en un intento de suicidio que no sea consumado muchas veces porque las personas hay en este momento tan crítico hay actitudes ambivalentes quieren morirse pero no pero lo que puede discriminar desde un pensamiento pasivo de muerte que no es tan raro lo que vemos en la población general yo lo podría preguntar aquí pero no lo voy a hacer ¿quién no ha pensado alguna vez? ¿quién no ha pasado alguna vez algún apuro? el poeta este mismo lo dice en su poema lleva tan mal el abandono de su novia que aparte de no querer ver o pensar también piensa que y de hecho sabemos que muchos intentos sobre todo de un perfil más romántico si lo queremos decir así tienen orígenes de desaires sentimentales o de ese tipo de condiciones bueno pues cuando aparecen los pensamientos de que la vida no vale la pena cuando eso lo podemos detectar es un punto de inflexión importante porque quiere decir que la cascada de acontecimientos posteriores puede acelerarse de una manera mucho más rápida esto por ejemplo corresponde a un estudio que se hizo ya hace unos años en Berlín con una muestra muy grande de personas mayores de 70 años entre las que la mayoría tenían no tenían una ideación de suicidio ni de muerte pero casi el 20% tenían pensamientos de que la vida no valía la pena casi el 20% evidentemente uno puede decir esto y las si tomamos 100 personas que están diciendo esto las condiciones de vida de esas 100 personas pueden ser tremendamente variables uno puede pensar que la vida no valía la pena porque se quedó solo otro porque no tiene salud otro porque económicamente está en una situación muy mala es decir por muchas causas distintas una proporción mucho menor de esa población que se estudió tenía ideas de suicidios otra proporción todavía menor había hecho alguna tentativa y habían consumado el suicidio pues un grupo todavía más pequeño a la derecha del gráfico vemos el porcentaje de personas que se les detectaron este tipo de pensamientos que habían o que se les había podido diagnosticar al mismo tiempo eso formaba parte del estudio un cuadro depresivo clínicamente y como es intuitivamente fácil de comprender los porcentajes de depresión crecían a medida que era mayor la gravedad del pensamiento o de la acción relacionada con el suicidio entre las personas en las que decían que la vida no valía la pena ya había tres cuartas partes por lo menos que tenían algún grado de depresión por eso decía antes que si uno puede dar valor a pensamientos de este tipo aunque no hayamos llegado todavía a situaciones tan críticas podemos estar anticipándonos mucho la posibilidad de que crezcan lo suficiente como para que al final la persona pueda verse involucrada en lucubraciones mucho más grandes pero claro cuando decidimos que la vida no vale la pena como decía antes eso es muy distinto para cada persona muchas de estas reflexiones provienen como decía antes de la activación de leyes de eutanasia o de suicidio existido en muchos países porque implican tener cierta seguridad sobre cuáles son las cogniciones sobre la propia vida y sobre el propio sentido de su vida que tiene cada persona que no son idénticas todos conocemos personas que han podido estar en situaciones de adversidad relativamente leves y que han expresado que se quieren morir y personas que están en situaciones tremendamente dramáticas y que luchan por vivir esa experiencia seguro que la hemos tenido entonces este final de curso pasado me explicaron tres amigotes que se habían en el mismo colegio que se habían presentado a la selectividad y los tres se habían suspendido y un padre que no era de ellos de otro chico les escuchó en la estación del tren diciendo que se iban a suicidar porque habían suspendido dos de ellos decían esto y el tercero no el tercero estaba tan tranquilo y este hombre quedó tan impactado por lo que decían los chicos y por la otra la reacción del tercero que como le conocía se hizo el encontradizo un poquito después y le preguntó oye ¿tú no te quieres suicidar como tus compañeros por haber suspendido la selectividad? yo no yo cuando tenía 14 años pasé una leucemia y o sea que para suspender la selectividad como entenderás no tiene ninguna trascendida ya me presentaron en septiembre o sea que en función de las referencias de nuestra experiencia de vida pues lo que para una persona es una vivencia catastrófica que no es imposible seguir viviendo con ella para otra pues lo que más se parece los que entienden dicen que lo que más se parece a la valoración de esta cuestión es la percepción subjetiva de calidad de vida de si mi vida tiene la calidad suficiente como para que valga la pena ser vivida ¿no? sería un poquito esa traducción y el problema es que en este tipo de condiciones las que están pues impresas en los deseos de muerte medir la calidad de vida no es tan sencillo por otro lado hay una naturaleza muy fluctuante de este tipo de tanto de pensamientos como de valoraciones si nuestra percepción subjetiva es de que nuestra vida deja de tener valor porque falleció la esposa o el esposo pues seguro que muchos pues hemos visto como un año después seis meses después tres meses después esa persona que estaba pensando ¿no? en irse al otro mundo porque ya su vida no tenía sentido sin su pareja pues se ha buscado a otra pareja ¿eh? no digo que sea lo más habitual pero no es tan inusual ¿eh? con lo cual su sentido de la vida cambia a partir de ese momento o si tenía un problema grave de salud que se resuelve o un problema económico que se resuelve etcétera muchas veces los agobios por los que las personas viven determinadas condiciones personales les sumen en una introspección tan dolorosa que son incapaces de ver cualquier otra cosa a su entorno y eso es un fenómeno muy conocido que se llama de tunelización cognitiva en el cual finalmente solamente vamos viendo la progresión de la evolución negativa de las cosas o como de mal pueden llegar a ella y a partir de ahí es difícil ver otro tipo de variables otro tipo de alternativas los paliativistas las personas que se dedican a los cuidados paliativos refieren esto a veces cuesta un poco de entender pero ellos lo dicen así hay pacientes a los que cuando están en sus últimos días de vida ellos valoran que está en una situación más confortable el paciente que previamente a estar en esa situación por muchas razones probablemente hay condiciones fisiológicas que lo pueden explicar y también condiciones emocionales en las cuales el paciente pues ya está ya hemos llegado al final pues vamos a aceptarlo si están cognitivamente bien y se les ha informado correctamente etcétera y con mucha paz pues aceptan que se despiden de sus familias y tienen capacidad de hacerlo etcétera Otro aspecto relacionado con la capacidad para medir o valorar si la vida vale la pena es cuando quien opina sobre la vida es otro no es el propio sujeto son sus familiares sus amigos sus allegados sus médicos porque nosotros en esas condiciones también proyectamos cómo me encontraría yo si estuviera en su situación si estuviera en su situación yo no querría vivir o no querría seguir viviendo de ese modo pero cuando es a uno mismo al que le aplica la situación muchas veces la opinión cambia esto pasa mucho con los testamentos vitales ese tipo de cosas en las que uno decide cuando está bien pero cuando no está tan bien probablemente su opinión no es la misma el problema es si no la puede expresar si está en un proceso de deterioro y también es verdad junto a todo esto que hay tanto pacientes como familiares que pueden identificar algunos estados de salud de mala salud deberíamos decir que son peores que la misma muerte y sobre eso reflexionaremos un poquito más más adelante hay mucha más costumbre cuando se detecta el pensamiento de muerte o la idea de suicidio más o menos elaborada de seguir incidiendo en todos esos aspectos negativos que le han llevado a esa persona a estar pensando en esa cuestión o con esa decisión y en cambio no estamos tan acostumbrados a valorar si todavía le quedan algunas razones para vivir y muchas veces conviven ambas uno puede tener personalmente una intención o una ideación o un pensamiento orientado a su propia muerte pues por lo que decíamos porque considera que su vida ya no tiene sentido pero al mismo tiempo es capaz de tener razones para vivir es una diríamos es una trampa en la que puede encontrarse el paciente una cierta ambivalencia cuando nosotros en ese tipo de situaciones exploramos ítems como los de esta esta es una escala en estos pensamientos por ejemplo si dañaría demasiado mi familia o si yo fallezco por suicidio o yo me suicido mi familia va a vivir mal todo lo que le quede de la vida porque además esto es cierto sobrevivir al suicidio de una familia es uno de los duelos más difíciles y más dolorosos que se pueden dar y ese es un daño que generamos recuerdo una una señora mayor que había fallecido su esposo tenían una relación de más de 60 años estos matrimonios tan largos y también se desvitalizó muchísimo después de la viuda y durante muchos meses llegó a empezar a pensar que la vida así no valía la pena ya estaba en este discurso y entonces bueno aplicando algunas de estas estrategias que a veces se nos iluminan viviendo en este caso una herramienta de la logoterapia le preguntaba a la señora bueno y usted obviamente quería muchísimo a su marido no por supuesto claro que sí pues fíjese que con el dolor que está usted pasando le está ahorrando a él que fuera él el que pasara este dolor si hubiera fallecido usted antes que él entonces la mujer se quedó así muy parada y la sigue viviendo durante un tiempo después tenía el mismo dolor echaba igual de menos pero le había añadido un sentido a su dolor bueno pues yo me he quedado para sufrir por él para que no sea él el que tenga que pasar esta bueno era una 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 incorporación de un sentido cosa que no siempre es fácil a una situación muy dolorosa hay personas también lo veremos después rápido que se sienten más protegidas por las creencias religiosas o que cuando se esgrimen este tipo de pensamientos pues entonces pueden ver que pueden estar actuando de una manera incoherente con su fe que dice que el suicidio es un pecado que eso no lo puedo hacer y hay algunas personas recuerdo una señora mayor que nos llamaron un día a una residencia geriátrica que había estado intentando que les había dicho que se había intentado suicidar por la noche y yo les pregunté bueno y cómo lo ha intentado hacer pues dice que se ha asomado a la ventana que era un tercer o un cuarto piso de la residencia y bueno y claro pues nos ha asustado y por eso no nos llamaron y yo le pregunté bueno y si ya estaba usted asomada a la ventana y no había nadie a su alrededor y estaba tan decidida ¿por qué no se tiró? y me dijo hombre es que estaba todo tan negro que pienso que el infierno debe ser así y la pobre mujer pues recogió velas cerró la ventana y bueno pues fue una creencia religiosa en ese momento la que salvó de pasar al acto creo que relacionado con ello creo que solo Dios tiene el derecho a acabar tu la vida tengo miedo de ir al infierno bueno la ilustración esta que se acaba de decir mañana me sentiré mejor quiero ver crecer a mis nietos ¿qué cosa se va a perder si desaparece? amo y disfruto mucho a mi familia y no podría dejarlos tengo la esperanza que las cosas mejoran en el futuro todavía me quedan muchas cosas por hacer bueno algunas pueden en función de la realidad de cada persona pueden parecer muy utópicas pero otras no sobre todo excepto personas que estén absolutamente solas y que no tengan absolutamente a nadie a su alrededor a veces yo he visto este tipo de reacción no con personas sino con una mascota yo lo haré cuando se muera mi perrita antes no porque si muera mi perrita ¿qué va a ser de ella? ese tipo perdón de vínculos puede tener un factor protector que puede ser rescatable en momentos de crisis estos son algunos ejemplos de algunos estudios con respecto a si existe o no miedo a morir especialmente en las personas mayores este fue un estudio que se hizo en Granada en un grupo de 30 personas mayores entre 65 y 85 años y esto lo pongo aquí porque se replica en muchos estudios es muy habitual que las personas objeto del estudio tengan una actitud dice aquí positiva o por lo menos no especialmente negativa como la de la señora esta de 117 años que aceptaba que en algún momento lo tenía que llevar pero en cambio tenía una actitud muy distinta cuando se hablaba de la muerte de sus seres queridos eso sí que era algo que les generaba mucho rechazo y mucho dolor y mucha ansiedad si esa posibilidad se podía llegar a nada este es otro estudio diferente en el que llama la atención sobre lo que es bastante como el ejemplo que hemos comentado antes que es bastante observable en la realidad que es la como el factor de biudedad sobre todo en estos aquí hablamos de mayores porque son los que habitualmente llevan más años de vida de matrimonio pues como ese fallecimiento tiene un impacto implica un punto de inflexión en sus vidas que a veces incluso puede tener repercusiones muy directas en su estilo de vida puede eso significar que ya no puedan vivir en la misma vivienda en fin pueden tener una cascada de consecuencias de cambios que pueden ser negativos para esa persona y además le ponen obviamente ante el espejo de su propia muerte en algún momento el subproducto de todo esto que es hilo conductor para muchas ideas de muerte posteriores es el sentimiento tremendo de soledad tengo un amigo antes lo comentaba con Javier mi profesional que no es especialmente vamos a decir fino y que él dice que la relación con los años de una pareja lo diré en catalán y luego lo traduzco rápido porque a mí me hace gracia como lo dice dice que cuando un hombre se casa con una donna solo veu la cuja cuando tienen una edad mitjana la cuja es como si fuese de fusta y cuando ya son muy grandes si a la seva donna le tallan la cuja es como si se la tallessin con ellos no sé si más o menos lo han entendido o lo traduzco bueno si una pareja joven se casa pues el chico ve solo el muslo en la chica a la edad media ya como si esa pierna fuese de madera pero si en la edad avanzada le cortan la pierna a su mujer es como si se la cortaran a él es un poco esa vinculación en estas condiciones de convivir y esto lo traíamos a colación en este congreso de hace poquitos días en México porque era de un grupo de trabajo de allá y lo habían hecho de una forma muy interesante que eran lo que se llaman grupos de discusión a personas de estas edades aquí ya habían hasta 77 años hemos de pensar que en Latinoamérica las edades avanzadas no son tan avanzadas como en Europa o en España para ellos una persona de 77 años ya es una persona bastante mayor y lo hacían en un formato que se llama de grupos de discusión alrededor de cuatro puntos de discusión que era la conciencia de la proximidad de la muerte y de la de sus personas queridas cómo veían su forma de morir qué papel jugaba la cuestión del testamento en todos estos pensamientos previos a la muerte y qué percepción tenían de la autonasi en México no está legalizada y los resultados eran como en el estudio anterior que hemos visto que la muerte no les causa un temor especial que lo que temen más en relación al segundo punto es la forma en la que lleguen a ellas es decir si va a haber sufrimiento si va a haber una enfermedad prolongada si va a haber dolor y sobre todo si eso va les va a convertir una carga a sus familias y dado que es un país mayoritariamente católico afectaría en llegado al caso la eutanasia pasiva no la eutanasia activa porque se sienten más condicionados por su idea o la idea que tiene la religión católica en relación a la eutanasia y este es un estudio algo más reciente que se basa en algo que yo desconocía hasta que hice la revisión que es la teoría de la gestión del terror es como las personas podemos psicológicamente gestionar internamente situaciones estresantes producto de situaciones muy extremas y en este estudio intentaron aplicar el concepto de generatividad es decir de cuando las personas valoran su propia vida en función del valor que le añaden a la vida de otros la vida de los que les vienen después de los que les siguen eso se llama en líneas muy generales generatividad y hicieron una intervención experimental en la que vieron que los ancianos que estaban expuestos a este tipo de intervención favorecedora de la generatividad se calificaron posteriormente a su intervención a sí mismos con niveles más altos de generatividad es decir niveles menos intensos de pensamientos de muerte este que es un filósofo de moda que seguramente muchos conocen desarrolla muy bien en estos tres libros de manera un poquito diferente en muerte y alteridad la sociedad paliativa desde mi punto de vista es un libro excelente y otra encima las caras de la muerte he puesto aquí una frase de este libro que es un resumen de la línea conductora de los demás y él dice cuando uno se pasa al otro cuando uno ama olvidándose de sí mi muerte ya no existe quien ama no muere y el miedo desaparece esto lo desarrolla mucho mejor no es simplemente una frase que puede parecer poética tiene un fundamento filosófico muy intenso y se parecería mucho a esas condiciones de generosidad que a veces vemos en personas que están condenadas a morir por una enfermedad por lo que sea y son capaces de estar mucho más preocupados por el bienestar de la familia que van a dejar o de los hijos o de los nietos o los que le van a seguir que no por su propia muerte en esos momentos de su propia muerte les importa muy poco lo que les importa quizás es tener el tiempo suficiente para hacer lo posible para facilitarles la vida a los que les sucede esta generatividad otra manera de mirarlo y esa implica más al que no está en proceso de morir o no está pensando en morir sino aquel lo que decíamos al principio aquel que recibe el impacto tremendamente incómodo de tener que hablar o visitar a una persona que sabemos o parece o se dice los médicos ya les dicen que va a morir y cuáles son habitualmente es un estudio muy interesante que detecta las actitudes ante la muerte que tienen jóvenes y adultos ante los ancianos que están claramente en riesgo de morir y seguro que muchos reconocemos más de una de estas veces cambiar de tema cuando aparece la cuestión callarse o hacerse el sueco que decimos vulgarmente restar importancia sin llegar a afrontar pasarnos de frenada y hacer comentarios muy catastrofistas pasar la pelota a otros o la patata caliente a otros negar la situación tener una visión negadora absolutamente inmadura de la situación que es objetivamente muy clara contestar con evasivas o incluso pontificar adoptar actitudes como si uno estuviera por encima de la vida de la muerte esto en el ámbito sanitario sigue hay entornos más especializados quizás los cuidados paliativos etcétera que bregan con esto más a diario y pueden tener sus estrategias pero no siempre es fácil en los equipos de salud poder dar malas noticias de este tipo o poder escucharlas de los propios pacientes y entablar un diálogo o sea no rehuir ese diálogo y ver como uno lo puede evitar para desintoxicar un poquito traigo aquí este ejemplo que fue un gatito que ya murió en una residencia de Estados Unidos quizás alguno conozca su historia se llama Oscar y este gato estaba en una era un gato de terapia en una residencia de ancianos el gato no es un buen animal de terapia el perro sí el gato sabemos que es mucho más independiente da su bola etcétera pero este gato ya vivía en la residencia ya estaba acostumbrado a estar entre los ancianos y les hacía mimos y eso pues bueno tenía su aspecto de consuelo terapéutico pero el geriatra de esta residencia que es David Dosa identificó que se iba a la cama a currucarse junto a los pacientes pocas horas antes de que fallecieran una primera vez bueno una segunda era una anécdota una tercera también pero cuando llevaba 25 situaciones como esta le pareció que eso no era normal el gato este tenía alguna capacidad para detectar para avanzar algún mal de manera llegó cuando murió en el 2022 había anunciado la muerte de 100 pacientes de esta residencia esto fue tan llamativo que el propio médico lo publicó en el New England Journal de Medicina que es una revista de medicina de mucho prestigio y le llovieron tal cantidad de cartas y de comentarios relacionados entonces se atribuió a escribir este libro que es delicioso que se llama De Guardia con Oscar donde él explica de una forma un poco teatralizada pero las historias de los pacientes de los enfermos que él llevaba y que este gato les había anunciado la muerte lo decía porque este gato en esta ocasión les había resuelto el problema que hemos visto en la diapositiva anterior porque cuando el personal de la residencia veía que el gato se había subido a la cama de algún paciente automáticamente llamaban a la familia oiga mire que Oscar ya se ha acercado a su padre o a su madre y pues no fallaba y después ha habido una no se han comunicado que hayan más gatos con esta capacidad pero bueno se han hecho muchas teorías de si tenía alguna capacidad de detectar algunas sustancias que a veces químicamente se pueden desprender en horas previas a la muerte o si también fue un sesgo de observación como pasó anecdóticamente muchas veces pues al final se fijaron solo en aquellas ocasiones es un poquito de anécdota como decía Paráles con esto intentamos entrar un poquito más en harina podríamos decir de cómo se desarrollan este tipo de pensamientos y vemos que no son tan infrecuentes casi están un 20% de las personas mayores si se les pregunta si en las dos últimas semanas pensaron la muerte hasta esa proporción hasta casi un quinto dicen que sí de un modo u otro unos estarían pensando en suicidarse y otros no otros simplemente a ver cuándo se va a acabar esto de hecho nosotros a veces en el hospital en nuestra unidad de psiquiatría geriátrica tenemos problemas con los residentes muy jóvenes porque cuando hablan con personas muy mayores antes tener en la planta una persona de 90 años era una anécdota ahora es muy frecuente y cuando ven a una persona de 97 años que dice que ojalá se me lleve el señor pues enseguida empiezan a prescribir un antidepresivo por vena tranquilo tranquilo escucharle un poquito más no quiere decir que se quiera suicidar bueno pues está viendo que su vida ya todo lo que tenía que hacer ya lo ha hecho y lo está reflexionando es capaz de decirlo en voz alta no le hace ascos a la muerte vamos a decirlo así pero tampoco la está buscando activamente bueno ¿qué factores se ven con más frecuencia no son los únicos pero con más frecuencia asociados a este pensamiento cuando aparece? pues el que exista depresión clínica el que la persona esté aislada socialmente el aislamiento y la soledad son un catalizador de este tipo de pensamientos muy de alto riesgo la presencia de ansiedad o de dolor físico persistente no hace falta que sea un dolor muy agudo o muy insoportable como se dice a veces un dolor crónico fastidioso puede tener exactamente el mismo efecto existe alguna discapacidad por ejemplo vemos a veces pacientes el ejemplo paradigmático no es el único pero el paradigmático es el ictus un ictus severo puede hacer que de un día para otro literalmente una persona aunque sea mayor pero era autónoma para todo deja de serlo y empieza a requerir tiene discapacidad puede quedarse más aislado socialmente está ansiosa puede tener dolor en fin todo se complica a partir de ahí o puede acabar institucionalizado si la persona no ha elegido activamente ir a una institución eso es un factor de riesgo si lo ha elegido no o mucho menor o algunos trastornos de la personalidad nosotros en psiquiatría sabemos que el trastorno de la personalidad que tiene más riesgo de suicidio en las personas mayores es el trastorno narcisista el de la persona que toda la vida ha creído que era superior a los demás no es que sea muy frecuente pero se hace notar mucho es el trastorno más desagradable para tratar de la personalidad esas personas cuando llegan a mayores y tienen sus achaques y sus arrugas y se ven en el espejo no pueden culpar a nadie de lo que les está pasando como han hecho toda la vida y porque pasó de los años que le colocan en una situación que claramente les demuestra que ya no son aquel adonis que ellos pensaban que habían sido durante todo el sueño pero cuando pasamos a ancianos muy ancianos los que tienen 85 más años convencionalmente porque antes se llevaba cuarta edad esto de las tercera y cuarta edad ya está pasado de moda pero sería un poco este grupo de personas mucho más mayores vemos que son otros factores muy diferentes los que marcan la línea del pensamiento de la aparición de un deseo de muerte el aburrimiento crónico la ausencia de experiencias placenteras las personas mayores pues por ejemplo una experiencia muy común hay que pensar en cosas raras la comida la comida puede ser una experiencia de placer las papilas gustativas se atrofian con los años con lo cual incluso una comida exquisita puede parecer muy sosa para una persona mayor es un parecer ordinario que puede incluso no percibirse excepto para las papilas gustativas del sabor dulce estas son las que perduran hasta el final con lo cual todo el mundo cree que los abuelos son unos golosos y lo son porque es el único sabor que acaban pudiendo diferenciar de una manera intensa tener una actividad restringida o estar incluso en una actitud de estar como en la sala de espera de la muerte una actitud muy pasiva que a veces no siempre pero a veces se puede correlacionar con aspectos de la personalidad previa de esa persona a lo largo de la vida son poco luchadoras con una especie de resignación fatal otra forma nosotros en psiquiatría o en psicopatología es frecuente que a veces podamos definir como algún síntoma mental ha podido generarse de forma progresiva lo que llamamos un desarrollo las ideas psicóticas o delirantes por ejemplo a veces se dan desarrollos de una perfección de un hecho que a veces puede haber sido objetivo se empieza a elaborar una teoría que no es muy correcta que va siendo falsa y al final la persona se convence de que eso es una una realidad es un desarrollo paranoico por ejemplo bueno con respecto al pensamiento de muerte también puede darse excepto una situación que son las situaciones agudas que son muy reactivas muy catastróficas imaginemos un accidente de automóvil donde fallece toda la familia menos uno ese tipo de situaciones que a veces pueden llevar a la persona que sobrevive a un pensamiento muy catastrófico sobre su vida pero eso tiene una situación muy aguda muy traumática pero lo más habitual es que esto se genere de forma gradual y habitualmente lo que se va acumulando en la vida de estas personas es lo que llamamos un acúmulo de adversidades no tienen por qué ser ni muchas ni muy graves a nuestros ojos basta con que lo sean a los ojos o a la mente de la persona que los está sufriendo quizá para una persona pues que no sé que ha vivido sola o que está viuda desde hace muchos años a lo mejor no se siente sola se ha acostumbrado a vivir de ese modo pero para otras personas este sumatorio de distintos tipos de vulnerabilidad o de adversidad que les toca vivir les lleva a una masa crítica de disconform vamos a decir porque sobre todo ellos no tienen ninguna capacidad de control no hay nada que puedan revertir muchas veces ni su biodedad ni su inutilidad ni su dependencia pero en cambio sobre lo que sí pueden pensar proactivamente eso es su propia muerte la muerte me quitaría de todo esto y ese es un pensamiento que puede tomar cuerpo en este tipo de personas cuando de todo lo demás no ven ningún tipo de salida o no reciben también hay que decirlo ningún tipo de ayuda que les ayude a aliviar ese tipo de situaciones hay simplemente comentar lo que está aquí un poquito más resaltado y es que cuando la enfermedad ha tenido un impacto claramente negativo en las ganas de vivir de una persona muchas veces lo que se observa estas son observaciones más del área de corte psicodinámico pero tienen mucho sentido en el cual la persona observa que su yo enfermo este yo con ictus no soy yo este el ictus me ha venido me ha estropeado el cuerpo pero yo no soy este entonces muchas veces en algunos se han detectado en algunos intentos de suicidio la persona no quería matarse quería matar a mi yo enfermo quería quitarme lo de encima porque no me representa los cambios relacionales pueden tener mucho que ver desde los famosos nidos vacíos hasta las verbalizaciones esto es muy curioso también lo vemos mucho en clínica esto se ve más en hospitales generales donde hay situaciones de estas que a veces los médicos no acaban de aclarar un pronóstico parece que no se acaban de aclarar que las pruebas no son claras no sé qué hacen verbalizaciones de muerte pero que en realidad lo que estamos son provocaciones provocaciones al personal que les atiende para obtener respuestas que les den razones para vivir no, no esto ya verás este medicamento nuevo te irá bien hay solamente que esperar un poco más están buscando ese tipo de respuesta no están cuando alguien les valida ese pensamiento sí, sí, bueno pues mira no te preocupes si tienes ganas de morir hay una ley de eutanás y te traigo los papeles eso es lo último que quieren lo que quieren es que alguien les dé alguna esperanza que son provocar de este modo o también con intención de provocar incomodidad en los cuidados a veces son un arma a veces son un arma estaba recordando ahora en un cienitas nos ingresó en el hospital con una depresión había hecho un intento de suicidio y cuando ya llevaba días ingresadas nos enteramos que en su equipo de atención primaria ya habían iniciado un proceso de petición de eutanasia lo supimos después entonces cuando ya nos supimos hablamos con la señora pero usted había interpuesto un proceso de eutanasia y sobre eso usted ha hecho una introducción ah no pero eso lo hice para no dijo esta palabra no lo diría hice para fastidiar a mi hijo o sea que claramente utilizó instrumentalmente una pretendida idea de muerte pero para hacerla hay un tercero bueno y un poquito abundando lo que ya hemos dicho antes como estas fantasías suicidas pues yo podría hacer esto o podría ser lo que más allá pueden favorecer una imagen de un cierto control esto sí que estaría bajo mi control si yo finalmente le hubiera salida por aquí bueno el martes pasado esta misma semana celebramos el día mundial de la prevención contra el suicidio se ha hablado muchísimo y todavía se sigue hablando y es importante el mismo día hubo una jornada en Madrid muy importante y estamos esperando que en España ya finalmente se pueda generar un plan nacional de prevención del suicidio hay planes regionales autonómicos pero falta todavía no preguntar más decidida lo que sí es cierto es que a día de hoy hay muchísima más visibilidad con respecto a se habla más en los medios de comunicación se habla mejor no se oculta tanto y eso permite que también el problema esté más presente incluso las personas que tienen que ver con ello o han tenido que ver se sienten menos avergonzadas o menos necesitadas de ocultarse bueno esto lo pasamos también rápidamente sabemos que las tasas de suicidio han disminuido un poco en los últimos 10 años tengo aquí un gráfico pero han disminuido algo con respecto a otros años pero lo que sigue manteniéndose es el porcentaje mucho más alto de suicidios consumados en personas mayores de hecho ya se ha detectado como grupo de riesgo los mayores de 80 años porque son los que tienen los índices de suicidio consumado más alto las personas mayores que intentan suicidarse digamos que tienen más éxito probablemente porque van mucho más decididas a ello sabemos que entre los adolescentes por ejemplo hay muchos gestos suicidas que son falsos intentos de suicidio pero bueno son intentos de movilizar su entorno o lo que sea pero esto no suele ser de sí de las personas mayores por lo tanto cualquier pensamiento alrededor de este tipo de cuestiones en estas edades debe siempre tomarse de sí y bueno eso explica por qué hay muchas condiciones que no están relacionadas con enfermedades mentales algunas ya las hemos ido comentando como enfermedades físicas o todo interpacitadas antes del aislamiento que por ellas mismas sin necesidad de ser mediadas por una depresión clínica pueden generar ideas de suicidio más todo un poquito lo mismo este fue un caso que tuvimos en el hospital el señor era un señor lo explico muy rápidamente que tenía un problema de glaucoma había perdido la visión de un ojo y casi estaba perdiendo lo que le quedaba entonces él iba peregrinando por distintos oftalmólogos para que le operasen para no perder la visión que le quedaba hay que entenderlo entre otras cosas parte de su edad que él ayudaba a su hija separada que tenía dos hijos pequeños a su cargo y él era el que los llevaba al colegio les daba de comer les daba comida los volvía a llevar por matarle al colegio o sea él sabía que era el bastón para su hija que pobre pues tenía que trabajar todo el día para sacarlos adelante entonces claro si perdía la visión no podía hacer eso no era solo que perdiese la visión sino que dejaba de poder ser útil para su hija este hombre finalmente hubo un oftalmólogo que se atrevió a operarle le advirtió de los riesgos pero le dijo si usted me firma un consentimiento yo intento operarle y acabó pasando lo que le habían dicho los otros oftalmólogos que perdió la poca visión que tenía se quedó totalmente ciego entonces un día estando en casa cuando los niños ya habían marchado pues cogió un cuchillo de cocina y se cortó el brazo además de una forma muy dramática lo hizo primero con el cuchillo cuchillo de sierra el pan que no le cortó bien el de la carne que estaba más aflada bueno una cosa un poco así de explicar y con ese ángel de la guarda que a veces tienen los pacientes su hija se había olvidado su carnet de identidad en casa volvió del trabajo para buscarlo y se lo encontró en el suelo sangrando en el hospital y en la cura que le hicieron y le dio con nosotros y dejó esta nota las notas de despedida no siempre están presentes en los casos de suicidio pero aquí están en Catalán ya la voy produciendo está con una gramática un poquito de su manera pero dice adiós me voy con mi esposa a Calrechic número 135 que es la dirección del cementerio y el número del nicho es donde él se llama me despido de toda la familia de todos los vecinos amigos y de los niños que me perdone todo el mundo si hay un dios en el cielo ya nos encontraremos Neus que era la hija en Neves allí en el cajón del tocador encontrarás todos los euros y cartillas de la caja dejo campeón de los compañeros al Josep Andréu esto nos lo aclaró después la hija el Josep Andréu y él eran los únicos supervivientes de la guerra de su quinta entonces al morir quedaba el Josep Andréu y lo explica con mucha frialdad incluso después cuando tuvimos ocasión de tratarle el hombre se decía bueno es que mi vida realmente ha perdido todo el sentido bueno esto si hablamos de síntomas de alarma podemos ver que como pasa casi siempre la mayor parte de estos síntomas de alarma se ven claros después como ya pasó ah pues ahora entiendo por qué hizo testamento de nuevo ahora entiendo por qué se fue a despedir de un pariente que hace años que no ve ahora entiendo pero anticipadamente no siempre es fácil a menos que el paciente ya tenga antecedentes a pesar de todo decimos nosotros con todo lo visto no siempre es fácil discriminarse en pensamiento relacionado con la muerte llevará más adelante a un intento de suicidio pero ante la confesión de alguien que percibe que su vida no vale la pena dejar lo que estemos haciendo y escucharle sí que vale la pena desconocemos cuántas decisiones de suicidio podemos desactivar sin saberlo cuántas conversaciones nuestras han podido ayudar esto no lo sabremos alguna vez quizá la mayor parte de las veces no podemos saber el bien que hacemos a una persona cuando le prestamos atención esto lo hemos hablado antes cuando hablábamos de las razones para vivir pues tener un alto sentido y propósito de vida tener esperanza ser optimista uno no se vuelve optimista de mayor lo es por naturaleza tener una vivencia religiosa o espiritual sobre todo si hay una práctica porque implica que hay un contacto social hay una red social de personas con la misma fe con las mismas prácticas religiosas etc. tener una red de soporte familiar tener hábitos saludables conductas tener conductas habitualmente en la vida activas de búsqueda de ayuda esto es mucho más de las mujeres las mujeres tienen mucha más tendencia a buscar ayuda en situaciones de necesidad que los hombres y tener ocupación en actividades de interés personas y esto son unas evidencias de la literatura científica con relación a las creencias religiosas en qué medida tienen una buena alguna poca o ninguna efectividad demostrada en concreto para el ámbito de las adicciones de la depresión y de los días de suicidio es en el que se ha encontrado una correlación positiva y esto es un ranking que este grupo publica periódicamente donde ponen en correlación el índice de religiosidad medido como práctica religiosa no la religiosidad por si no y en las tasas de suicidio que se detectan en un país determinado habitualmente aunque esto es hasta cierto punto cuestionable porque hay muchos países en los que las estadísticas de suicidio no existen o se maquillan pero bueno es una manera esta es una de las personas que cuando se analiza lo que cuando las personas solicitan en los países donde se puede hacer un suicidio asistido cuáles son las razones que se aducen con más frecuencia vemos algunas relativamente fáciles de entender en función de la percepción de lo que es la calidad de vida el tipo de vida de cada uno y esta que he puesto aquí en cursiva fue una de las últimas que se añadió en Países Bajos y en Bélgica y era la categoría de los cansados de vivir y esto surgió por una iniciativa popular que se llamó por voluntad propia en 2010 en la que consiguieron en Holanda en concreto recoger las 125.000 firmas que exige la ley para que se pueda estudiar una una modificación de alguna legislación entonces básicamente es un reconocimiento del derecho a la eutanasia o suicidio asistido que tienen las personas siempre que tengan más de 70 años y que digan que están cansados de vivir y que no tengan ninguna enfermedad terminal ni dolorosa ni incurable que les esté condicionando ni ninguna enfermedad mental que esté explicando lo mejor lo cual yo siempre digo que a partir de los 70 años mucho cuidado si paseamos por Amsterdam y le decimos a alguien que estamos cansados de vivir mejor callarse no vaya a ser bueno esto todavía es más anecdótico sabemos que ahora ya se está extendiendo más este tipo de posibilidad pero cuando muy pocos países como en el caso de Suiza tenían casi la exclusiva del suicidio asistido que no de la eutanasia había bueno pues las razones por las cuales este turismo de suicidio iba para allá eran todas estas que quizá no lo vean bien pero básicamente enfermedades neurológicas intoxicantes cáncer etcétera pero también fibromialgia osteoporosis o artritis reumatoide como enfermedades que se nos aleja más de la mente pensar que una persona viaja a Suiza para hacerse morir por una razón de este tipo bueno por lo tanto el debate sobre el suicidio racional en relación sobre todo a la aparición de estas legislaciones ya hace unos años que está medio abierto y que bueno pues tienen una serie de desarrollos muy interesantes que no podemos que no podemos entregar pero que sí que son un motivo de debate importante incluso si las personas con enfermedad mental deberían ser excluidas de la petición de un suicidio asistido de entrada desde el ámbito de la salud mental lo que no sale automáticamente es decir que no precisamente la propia enfermedad mental pero hay algunas situaciones no sé si las veremos después hay incluso libros dedicados a este asunto y hay algunas condiciones en las que se dice que por ejemplo las personas que tienen una enfermedad mental grave que cursa de manera cíclica pueden llegar con los años sobre todo si no se resuelve si no se cura pueden llegar con los años a estar tan digamos así cansadas de vivir con esa enfermedad que en un periodo que no sea de crisis aguda pueden llegar a expresar el deseo de morir y no están hablamos de un trastorno bipolar los paradigmáticos que no estén ni en fase maníaca ni en fase depresiva es una fase más o menos eutímica en un intercrisis y dicen bueno es que llevo ya 30 años con esta enfermedad veo que siempre en fase igual yo no quiero más esto pueden llegar a verbalizar y eso plantea algún tipo de problema esto simplemente es para que vean que cuando queremos adentrarnos en el estudio de lo que sería el suicidio racional como concepto o como problema podemos abordarlo desde el ámbito de la medicina desde el ámbito de la filosofía o desde el ámbito del derecho sobre todo cuando hay entre manos pues leyes con los que comentamos bueno con mucha diferencia pero con mucha diferencia a día de hoy en el ámbito de las publicaciones por lo menos sobre este asunto es el de la filosofía donde se ha me van a permitir la palabra entre comillas filosofado más sobre la existencia o no del suicidio racional porque ejemplos históricamente los hay de personas que no se desconsideran enfermas mentales pero que se básicamente se vieron forzados a suicidarse pero estaban podían decidir no haberlo hecho podían haberse dejado a justicia otro tipo en su caso de Sócrates el caso de Seneca da nombre a un tipo de suicidio eso es un mandato tirano es decir el suicidio mandado por el tirano pues tú ya no lo haces vivir esa es tu pena ahí tienes la ficuta tú mismo y eso es algo que en aquella época se estilaba bastante o más recientemente también se encontró una situación muy parecida esto es lo que se llama suicidio forzado y el anterior que hemos visto en estas viñetas históricas sería un suicidio forzado con unas circunstancias sociales históricas políticas etc pero algunos autores como este dicen que es el mismo tipo de forzamiento que se hace cuando una persona sufre una enfermedad grave incapacitante este es el primer cuando hablamos de otras versiones de este tipo de suicidio que no se dan a enfermos mentales está el martirio suicida no el martirio cristiano que era una forma pasiva de no ofrecer resistencia a una muerte decretada sino en este caso es una muerte voluntaria aparentemente por una causa mayor este chico se suicidó con una bomba haciéndose estallar él mismo con una bomba durante la guerra de Irán y fue en Irán declarado por Limán Jomeini héroe nacional y a partir de ahí todos sabemos la cantidad de héroes entre comillas que surgieron sobre todo en el mundo árabe este tipo de perfil otro puede ser este martirio mucho más actualizado del padre Colbert en el campo de Auschwitz en el cual se ofreció el lugar de un padre de familia que iba a ser ejecutado y posteriormente fue canonizado por Juan Pablo II o este otro que se ha considerado también cuando hubo una epidemia de ébola muy potente en el 2014 pues este era un hermano de San Juan de Dios que estaba trabajando ahí en una misión muchos religiosos volvieron porque el índice de infectosidad y de mortalidad era altísimo y este sabiendo que iba a correr ese riesgo pues decidió seguir ayudando a los enfermos si recuerdan llegó a Madrid una unidad de estas muy especiales de enfermedades y falleció allí no lo podía observar o todavía a veces más complicado los suicidios colectivos una cuestión de honor o de otro tipo de cuestiones religiosas etcétera muchas personas que se considera que la mayor parte de ellas no tienen ninguna enfermedad mental aparentemente de un modo racional imbuidas por algún tipo de idea extremista pues deciden suicidarse la más aparatosa de todas fue la que se dio en el 78 en la Guayana en la secta de la iglesia del templo que había fundado Jim Jones y del que se acaba de es un libro muy interesante acaba de salir hace poquito por una periodista que ha investigado sobre todo el decurso de cómo fue el hallazgo de esta cosa tan intérica de todos los pormenores que habían alrededor de esta iglesia del templo del pueblo muy interesante otros todavía más difíciles de comprender suicidios concertados esto se ha dicho se ha visto mucho a través de las redes como quedan dos personas oye te quieres suicidar conmigo esto que parece una bobada que parece una tontería pero resulta que hay gente que contesta y que dice que sí entonces esto en Japón han visto varios de estos casos que quedan chicos son gente joven se encierran en un coche conectan el tubo de escape al interior del coche lo tapan con un toldo para que no se vea y se mueren intoxicados por monóxido de carbono en el coche la finalidad es difícil de entender otros tienen otro arraigo más cultural más ancestral es muy conocido el suicidio de los esquimales cuando se hacen muy mayores cuando ya son una carga para su sociedad en sus leyes ancestrales es cuando se les cae el último diente cuando se les cae el último diente es el momento de irse al monte y hacerse una especie de estera y dejarse morir esto lo recoge muy bien esta película es la balada de Mariana donde es una forma de autoetanasia por decirlo o bien lo que se llaman suicidios de riesgo calculados cuando las personas voluntariamente se exponen a actividades que tienen un riesgo muy alto aquí hay algunas por ejemplo las relacionadas con la práctica de la escalada pues escalar el anapurna incluso es algo menos alto que deberes pues tiene una mortalidad a día de hoy del 40% de los escaladores que lo hacen no vuelven de hecho se sabe que los itinerarios de escalada están llenos de cadáveres que se quedan el éveres menos pero también no tiene el éveres está tan transitado que no sé supongo si hay alguien que se puede olvidar y se comparan estas tasas de éxito visto desde este punto de vista a las tasas de éxito de suicidas con lo cual esto ha tenido debates muy interesantes sí pero muy trascendentes en relación a la responsabilidad de terceros en este caso en concreto han habido demandas hacia los sherpas son las personas que acompañan a los escaladores oiga usted está acompañando en una actividad de altísimo riesgo sabe que dos tercios o más de los que usted acompaña se van a morir ahí pero usted bueno es mi trabajo no sé bueno pero lo está acompañando a una actividad potencialmente mortal y han habido demandas cruzadas bueno situaciones muy muy complejas bueno lo que decir y hay otras esta por ejemplo está muy bien explicada este es un libro muy interesante que es un intercambio de cartas entre una filósofa alemana Ana Arendt y Walter Benjamin también un filósofo alemán eran muy amigos y entonces él estaba muy agobiado porque estaba perseguido por los nazis y él traspasó la frontera española y se quedó refugiado en la junquera muy cerca de la frontera en Girona y llevaba con él unas cápsulas de cienuro por si lo apresaban estuvieron a punto de apresarlo recibió rumores de que lo iban a apresar estuvo en una fonda en una especie de hostal sencillo alojado una noche llegaron rumores de que le habían localizado y que le iban a buscar y se tomó el cienuro cuando en realidad lo que había pasado es que el gobierno español y el gobierno alemán habían firmado un tratado para que este tipo de detenciones en suelo español no se dieran o sea que se mató innecesariamente podríamos decir pero lo traigo aquí porque él explica sus ideas de suicidio y como ella intenta disuadirle de una forma escribía muy bien y pensaba muy bien de una forma pues muy muy impidiana buscar algunos sustratos filosóficos a la idea de suicidio desde hace años hasta la actualidad una visión más existencialista en la cual sobre todo la obra de Habermas que habla de lo que se llama el apogeo catastrófico en el cual acaba afirmando que el individuo se salva dice de una forma así la pilaria por el acto en que sucumbe y a la vez sucumbe por el acto que lo salva prefiere morir antes que destruya su identidad este tipo de estructura filosófica está bastante en el fundamento de la mayor parte de las leyes pro eutanasia que se han ido aprobando incluso con correlatos formales tan evidentes como esta es una publicación de una revista sobre bioética que dice que las personas con demencia tienen la obligación moral de finalizar sus propias vidas para que no se convierta en una carga para la sociedad traslada el peso de la decisión por razones morales dicen y hay todo un desarrollo en el artículo que viene de estos presupuestos que hemos estado comentando antes otros autores muy mencionados y muy señalados en el ámbito de las demencias pues hablan de la contradicción de lo que supone por ejemplo aplicar la eutanasia a una persona con demencia aunque lo hubiera dejado descrito porque ya no tiene competencia mental para pronunciarse y porque lo del sufrimiento insoportable es algo que muchas veces no se comprueba por lo menos desde afuera de una persona con demencia le veremos de todo menos sufriendo muchas veces le podemos ver una situación muy anulada muy ausente pero no necesariamente nos transmite esta idea de sufrimiento insoportable aquí hay algunas razones para intentar comprender si esto tiene que ver con el título de la presentación si el deseo de morir puede ser una decisión puramente racional en muchos casos se comprueba que es una decisión que proviene de una carga emocional previa muy elevada como hemos ido viendo en otras cosas en otros momentos se afirma que es difícil mantener la racionalidad cuando se sufre dolor ya sea un dolor físico o un dolor moral un dolor psicológico y una observación esta sí que proviene de la observación es que cuando la solicitud de eutanasia se ha rechazado se ha denegado por los comités que la tienen que aprobar la inmensa mayoría de las personas que fueron denegadas no lo vuelven a intentar una vez han pasado por ese proceso no vuelven a intentar volvemos aquí a esta posición de inicio que comentábamos antes que no vamos a repetir pero que nos llama la atención sobre el dilema importante que supone establecer diferencias entre una racionalidad pura con un ejemplo puro de la patología que vínculos podrán ver entre ambos y luego ya toda la complejidad ético-legal que puede haber que eso es variable según según tal país este es un ejemplo que siempre pongo este fue un premio Nobel de medicina belga que murió con 90 y bastantes años este hombre falleció en el 2013 después de solicitar su eutanasia y este fue el último libro publicado es un libro también muy interesante es una entrevista y le hace este periodista un periodista científico y se publicó el libro y pocos meses después él pidió la eutanasia y murió y tres meses después de fallecer él el periodista que redactó la entrevista también pidió la eutanasia y también murió del mismo o sea que en seis meses el autor y el entrevistador fallecieron de la misma manera este hombre el científico había presentado unos dos meses antes poco menos de dos meses antes una sitio que no vamos a describir pero no tenemos tiempo que es lo que se llama el síndrome de la tortuga de espaldas este hombre se cayó en casa estando solo se quedó en el suelo sin poderse incorporar por eso tiene esa imagen gráfica de una tortuga de espaldas que sin ayuda es incapaz de levantarse esa condición se ha estudiado y se ha incluido dentro de lo que se llaman síndromes de regresión o síndromes poscaída en la cual hay una especie de secuencia temporal en la cual después de haberse caído estar ahí pensar que uno ya se va a morir que nadie le va a sacar esto al final en el último extremo es rescatado y como a partir de ahí esa persona a pesar de eso persiste una conducta muy pasiva dicen los que lo han estudiado como si hubiese decidido renunciar a vivir y la mortalidad de esta situación es muy alta en este contexto esta persona pidió su eutanasia no la había pedido antes es como para repensar un poco los matices que bueno estos son otro tipo de síndromes asociados a esto bueno y estas son algunas frases brillantes que algunos políticos dijeron una vez este fue un político socialista francés que dijo en los años 80 en un libro que se publicó yo en esa época estudiaba medicina y me acuerdo cuando leí estas declaraciones en un editorial de la vanguardia que está en sus cabales decía que después de los 60 a 65 años ya no tenía mucho sentido que una persona viviera más porque ya no era productiva por lo tanto si aparecía alguna enfermedad que podía prolongarle la vida pero a nivel de darle un antibiótico por ejemplo por una neumonía o sea no estaba hablando de enfermedades muy costosas de tratar pues que no había que hacerlo que lo moralmente correcto era dejar de morir porque ya no iba a aportar nada a la sociedad él no se aplicó el cuento y esto es más reciente todavía unas afirmaciones del ministro de finanzas japonés que fue fulminantemente destituido nada más pronunciarlas Dios no quiera que ustedes serán obligados a vivir cuando quieran morir yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo el tratamiento está pagado por el gobierno ministro de finanzas es posible que otros también lo piensen pero no lo dicen pero él lo dijo y se fue a la calle bueno el cine pues nos ha atraído desde la filmografía española probablemente la más antigua es la de Manadentro yo recuerdo cuando esta película hablando de lo emocional estos guiones que esconden muchísimas cosas una película muestra lo que puede pero generó yo recuerdo un aluvión cuando pasó esto cuando él falleció y se supo de la manera que fue un aluvión esto me lo explicaban médicos del Instituto Gutmann de Barcelona que es un instituto que se dedica a la rehabilitación a la neurorehabilitación de personas que están muy limitadas con muchos problemas después de un accidente o de asecciones medulares y hablaban de la cantidad decían ellos de cabreos que tenían muchos de esos pacientes cuando apareció esta película dicen ¿por qué a él se le da tanta publicidad y nosotros que estamos aquí dando el callo todos los días para intentar que nuestras familias nos sigan teniendo de la manera que puedan cercanos nadie habla de nosotros era una queja entendible él salió de su emoción y más reciente habrá que verlo porque todavía creo que en España no se puede ver me parece está por la que le han dado este premio en Venecia al Pedro de Nueva Reciente bueno ya concluimos la ideación de muerte es muy prevalente mucho y aumenta con la edad esto lo sabemos cuando se convierte en un pensamiento de suicidio no es sencillo demostrar siempre su irracionalidad es decir que dependa o arranque de un trastorno mental en las personas mayores es más probable detectar ideación de muerte en ausencia de enfermedad mental normalmente vinculada a esta cantidad de adversidades que se pueden dar físicas de soledad sociológicas etcétera económicas el adulto mayor porque tiene menos recursos en una serie de condiciones es más vulnerable al efecto sumatorio o esta es muy interesante desde mi punto de vista que tampoco hay tiempo está en estos libros de este filósofo el coreano yo creo que se trata hay una aproximación muy inteligente de esto es que el constructo existencial que ha sostenido de la vida no siempre como entre paréntesis puede explicar la actitud ante su final todos hemos visto personas muy valientes a lo largo de la vida muy fuertes y cuando llegan sus momentos finales se derrumban se desmoronan y al revés personas que hemos juzgado como frágiles como vulnerables nos dan unas lecciones tremendas en sus últimos días en sus últimas horas y bueno otro aspecto interesante que este varía también para otra charla es de que las legislaciones que favorecen el suicidio existido y la eutanasia pueden socialmente modificar la percepción de la propia muerte en los ancianos o en las personas enfermas o en situaciones muy avanzadas porque se les presenta la eutanasia o el suicidio existido como una solución entre comillas para dejar de ser una carga social o economía un poco como decía el ministro francés y esto que parece teórico no lo es esto entra en las cabezas de muchas personas que a veces no te lo dicen pero lo piensan eso todo si no lo vas a hacer bueno no quería despedirme sin aportar una primicia es una investigación que va a ser publicada muy pronto en una revista médica de alto prestigio que nos dice que vamos directos a la extinción o sea que hagamos lo que hagamos con y sin eutanasia lo tenemos mal bueno esto si es ciencia pura y bueno aprovecho para hacer un poco de publicidad subliminal de nuestro congreso de psicogeriatría que podremos tener en Zaragoza en el próximo mes de noviembre y pues nada muchas gracias bueno pues ya habéis visto y lo que hay detrás de todo esto de pensamiento de mucha lectura de mucha reflexión o sea que es una gozada escuchar a a Manel hemos tenido debates intensos ¿verdad? sobre este tema en Valladolid en Lisboa y bueno pues mientras él se relaja bebe un poco de agua porque has hablado más de hora y media lo siento y pero la gente no se ha ido y yo creo que habrá preguntas en la sala pues quisiera yo hacer a lo mejor alguna reflexión me acuerdo quizá pues has hablado mucho del suicidio y recuerdo que teníamos como una amiga muy admirada quizá la persona que más has pillado el suicidio el mejor plan de prevención el del example del ensanche Carmen Tejedor Carmen Tejido ya fallecida del hospital de San Pablo era una mujer muy clara y muy dura y me acuerdo una vez que la invitaron a presentar el programa del del ensanche de Barcelona en París y ella bueno pues ya se iba a jubilar y no le apetecía mucho y había que hacerlo en francés entonces me pidió si podía hacerlo yo y digo bueno pero el programa no lo conozco y entonces yo fui a quedé en Barcelona un día con ella en la en la catedral al lado y hay un una cafetería esta es Starbucks y ahí pasamos el día preparando la charla y yo para quedar bien pues entré y dije esta mujer que es moderna y es una mujer que vivía sola yo creo era enigmática también bastante y y era muy clara y yo entré y dije oye Carmen verdad que hay que comprender a veces un suicidio racional y esto fue lo primero que yo le dije después del buenos días y tal y me dijo no digas tonterías Javier y dijo no hay suicidio racional o sea el deseo normal el deseo del ser humano es vivir y si una persona no desea vivir no está actuando racionalmente y entonces yo me quedé claro petrificado después de esto ya que digo entonces ella tenía muy claro que detrás del suicidio pues había algo siempre emocional o una circunstancia es muy interesante lo que has comentado de personas pues cuando solicitan la eutanasia que luego se deniega y y y luego no la vuelven a solicitar ¿no? la mayoría ocurre también con el suicidio que una de las formas de prevención más importantes o que cuentan los planes suicidas es tener un teléfono y una clave es la mayor parte de llamadas al teléfono el suicidio pero 24 suelen ser por las noches y entonces cuando alguien dice quiero suicidarme y tú le vas dando razones y no hay manera no hay manera no mire yo lo tengo muy claro entonces al final pues hay una estrategia que dice bueno de acuerdo pues lo aceptamos que si quiere suicidar espere usted mañana entonces la mayoría al día siguiente no lo hace entonces la circunstancia también de un momento la noche la soledad o sea que hay que estudiar muy bien cómo se producen todos esos suicidios luego también nosotros aprendemos mucho una cosa que ha comentado Manel el doctor Sánchez es las tentativas de suicidio que son más frecuentes en jóvenes que se dispararon con la pandemia hay pues hay muchas pues quizá aquí el doctor Telegrín podría comentar algo también de personas con trastornos de la conducta alimentaria donde las autolesiones son muy frecuentes es más a veces no una llamada de atención porque eso queda muy feo decirlo pero sí de atención en cuanto a emocional en cuanto a tengo un problema no sé cómo expresarlo no sé cómo decir que estoy fatal y así sé que se va a ver y fijaos que sufrimiento tan grande tengo otras veces la autolesión alivia el sufrimiento sin embargo ahí aprendemos mucho de lo que se llaman suicidios hay gente que se ha suicidado y sigue viva por ejemplo una persona se precipita se tira de un octavo de un noveno piso y ella no se había dado cuenta o él no se había dado cuenta que en el segundo había ropa tendida y unos cables entonces de repente paran la caída y puede haber múltiples fracturas así pero esa persona sobrevive eso se ha conseguido un suicidio consumado esa persona se quería morir o una persona que se ahorca realmente y se rompe la cuerda y hemos visto personas con la trajea rota y una marca así de la cuerda y esas personas a todos los efectos se han suicidado lo que pasa que han sobrevivido la mayoría de ellos es verdad que uno de los factores de riesgo principal del suicidio es haber tenido una tentativa previa pero muchos de estos que yo he visitado no lo han vuelto a hacer y cuando ha pasado mucho tiempo yo me he atrevido a preguntarles bueno yo no era yo yo estaba completamente bloqueado sé que lo volvería a hacer porque no recuerdo lo que pasó antes o sea es un momento de bloqueo a veces también emocional de tomar esa decisión o sea que yo creo que más o menos es lo que has venido tú a explicar que está muy bien hablar de lo racional lo existencial pues lo de los japoneses o así que ellos se van se retiran se dejan llevar pero cuánto de emocional hay detrás de eso porque la sociedad japonesa hay una gran soledad y aparentemente que la admiramos tanto y nos encanta el sushi ¿no? pero las películas de aquí ya oscuro se va pero luego es una sociedad también muy dura donde la gente vive muy sola y no es una sociedad de hablar mediterránea y así entonces bueno no sé qué piensas tú de esto sí me estaba me acuerdo como has mencionado Carmen Tejedor que los dos la conocimos y es una gran persona ella también decía decía otra frase que no era suya pero la usaba mucho y decía que el suicidio era una solución eterna para un problema temporal y tenía mucha razón o sea realmente muchos pensamientos de suicidio bien como hemos ido comentando en situaciones críticas de las que parece que ya no hay salida que no lo va a haber pero luego si esas personas finalmente no toman esa decisión o sobreviven a ella pues luego uno les puede ver posteriormente y ellos mismos como tú comentas en retrospectivamente la ofuscación que tuvieron en aquel momento bueno por desgracia no somos capaces de evitar el 100% de ese tipo de suicidios ni nunca lo seremos en la condición humana que eso pero sí porque ha salido ha flotado en varios momentos aunque al menos desde mi punto de vista yo creo que discreparía un poco de esa posición tan tajante que ella tenía en relación a que es imposible que exista el suicidio racional o sea yo diría que de unas personas que he visto me ha costado mucho no ver nada más que racionalidad lo que pasa es que yo la comparto no la comparto pero pero sí que en ese tipo de situaciones como tú también ya has dicho ella también utilizaba otro tipo de latiguillo que decía hombre siempre te puedes suicidar mañana es una forma de no entrar en confrontación con su con su pensamiento y luego en correlato con todo esto la gran tarea que yo creo que todavía tenemos pendiente y que está detrás de muchos de estos fracasos cuando vemos una persona que finalmente se ha suicidado y es que hay todavía una masa crítica de pacientes con enfermedad mental grave o con enfermedad mental potencialmente grave que puede derivar en este tipo de situaciones que no reciben una buena atención que no está bien atendida que no está bien no se recoge bien no se escucharía escuchaba esta mañana cuando venía desde Barcelona en esta excursión y escuchaba la radio y una persona de un servicio muy especializado de psiquiatría explicaba pues lo bien que funcionaba y entonces llaba una persona a la a mi sala de radio abrió un turno de preguntas y dice doctora todo esto que usted ha explicado está muy bien es magnífico pero yo llevo no sé cuántas semanas llamando a mi centro de salud para poder hablar con mi psiquiatra y no hay manera no hay forma o sea que muchas veces algo tan elemental como es la accesibilidad a la ayuda pues las limitaciones que se tienen que hay etcétera pues pueden hacer que esta bolsa crezca más de lo que de lo que debería realmente entonces algunos de estos suicidios inexplicables no diré todos ni muchísimo menos pero no son tan inexplicables tienen alguna alguna explicación o sea yo creo que hay una parte de responsabilidad social de los sistemas de salud muy importante bueno pues alguna pregunta de la sala yo no lo creo no lo creo con esa rotundidad con la que lo afirmamos cuando yo veo un paciente nuestro de nuestras consultas con una enfermedad mental por ejemplo esquizofrenia o un trastorno depresivo un trastorno bipolar que está pensando seriamente en quitarse la vida o que lo ha intentado yo no siempre veo alrededor falta de ayuda o fracaso o sea hay una dinámica interna de la propia enfermedad que puede generar ese tipo de pensamientos por desgracia aunque no nos guste la enfermedad mental existe y tiene complicaciones y una de las complicaciones serias que tiene es esta dicho esto acabo de decir hace un momento que incluso este grupo de personas amplio pueden tener niveles de desatención importantes en según que momentos en según que estructuras en según que sistemas de salud recordemos la pandemia no hace tanto tiempo de esto en la pandemia muchas atenciones muchos accesos a los servicios especializados de salud eran prácticamente imposibles ni por teléfono ni muchas personas que necesitaban atención tenían dificultad para recibirla por ejemplo esa fue una coyuntura un poco inaudita y esperemos que no se vuelva que no se vuelva a dar pero es verdad que los sistemas de salud pues fracasaron ya no solo en este tipo de condiciones hubo algún repunte tampoco tanto como al principio se dijo de los suicidios en esa época sí que hubo un exceso de mortalidad pues culpable pensemos en el ámbito de las residencias de mayores esto sí que fue y sí que hubo una responsabilidad todavía está en manos de la justicia en algunos lugares pero bueno eso yo no atañe directamente a la pregunta que he hecho o sea yo creo que sí que tiene razón en algunos aspectos pero aunque todo eso mejorase idílicamente utópicamente todo ese tipo de atención y de presencia social para evitar ese tipo de dramas estos dramas en menor medida pero seguirían sucediendo porque son muy inherentes a un grupo de enfermedades pues muy duras yo pienso lo mismo entiendo muy bien lo que quiere decir y estoy seguro que detrás o sea que algunos suicidios se podrían prevenir con un mayor soporte social sanitario socioeconómico lo vimos en la pandemia aumentó por tanto los factores sociales influyen pero luego también hay algo individual o sea que hay algo muy del ser humano y de personalidad incluso también y luego hay algo por ejemplo sorprendente una sociedad como la finlandesa es la mejor de las mejores sanidades de los mayores bienestares se considera a nivel de bienestar y en criterios de felicidad en los criterios de felicidad que se marcan felicidad global se considera el país más feliz de Europa Finlandia y sin embargo tiene una tasa de suicidio bastante más alta que la española entonces algo hay también en individual en personal que es muy difícil que el entorno pueda mejorar que es muy buena la reflexión pero yo tampoco sería tan categórico como para decir todos los suicidios son un fracaso de la sociedad quizá un porcentaje sí este apogeo catastrófico no es más que ponerle nombre a este tipo de decisiones voluntarias sería quizá el culmen de lo que ya lo que hemos llamado en la entradilla el suicidio racional o el pensamiento racional de la propia muerte sería una forma filosófica de vestir eso bien estos pactos con la prensa que ya llevan un tiempo trabajándose para que se puedan comunicar las noticias no solo del suicidio pues por ejemplo si un enfermo mental ha cometido un crimen o lo que sea como tratar eso con delicadeza tienen una base epidemiológica se sabe que cuando hay noticias sobre suicidios o personas famosas etcétera pues hay un incremento de los índices de suicidio en los días posteriores o sea no es una elucubración es una realidad con lo cual con esa medida por lo menos el número bruto de suicidios es probable que se pueda estar limitando teniendo esa precaución eso no significa desnaturalizar el suicidio yo creo que quizás a veces podemos mezclar un poco los términos una cosa es no estigmatizar y otra cosa que es igualmente estigmatizante es pretender naturalizar en exceso normalizar en exceso situaciones muy complejas que requieren también de una parte de prudencia de una parte de pudor no todo hay que ventilarlo necesariamente las familias también cuando sufren este problema pues tampoco les emociona especialmente que se sepa tenemos todo seguro en la cabeza muchos casos de familiares que sufren porque no lo quieren contar y es un autoestigma bueno podemos darle la vuelta si queremos pero es comprensible se puede entender porque es hasta no hace bueno ya hace años yo voy a decir no hace demasiados pero ya hace años las personas que se suicidaban no se enterraban en el cementerio católico normal se enterraban extramuros en otro tipo de cementerio bueno eso gracias a Dios pues ya ha cambiado muchísimo incluso ese tipo de final ya sé ese sí que está más normalizado pero yo creo que es un equilibrio que no es fácil también dependerá de cómo es cada sociedad es más abiertas sociedades que requieren más tiempo para metabolizar este tipo de situaciones pero es que estamos hablando de una realidad no solo dura sino muy complicada muy difícil cuando yo he comentado antes cómo preguntamos a las personas si tienen ese pensamiento no es baladí no podemos preguntarlo bueno por poder podemos pero podemos hacer daño preguntándolo de forma invasiva ni tampoco podemos callarnos porque si esa persona está teniendo esa rumiación tenemos que ayudarle a que la saque sabemos que haciendo eso debemos ayudar más bueno es un equilibrio que no siempre es fácil y a veces estará entre la normalización social como estas campañas como este día 10 de septiembre que bueno por lo menos le ha dado una visibilidad social sin necesidad de hablar de los casos particulares pero por lo menos para las personas que o lo han vivido de cerca o les pilla muy lejos entiendan que eso es una realidad y es un problema para muchas personas sobre todo para las que sobreviven al suicidio de una familia no es una respuesta fácil porque no es un problema fácil y yo pienso que la gestión ya es mucho que hayan habido arreglos en el buen sentido con el mundo de la prensa para que sepan hablar de estas cosas adecuadamente y arreglos también para que pueda haber una difusión social como el día este de la prevención del suicidio etcétera para que haya mayor conciencia social de que es un problema que afecta a muchas personas si yo creo que en eso que comentas tienes toda la razón creo que es muy importante que no nos quedemos en el suicidio en el fenómeno o sea yo creo claro yo he visitado muchas personas he visto como eso ha ido cambiando a gente que cuando yo empezaba pues hace 20 y tantos años y le preguntaba si había habido suicidios en la familia te decían que no y tú sabías que sí o te decían bueno murió un tío cosas raras pero nos dijeron que había sido un accidente o sea eso se ocultaba yo creo que la normalización viene porque expliquemos que el suicidio no es un acto en sí mismo el suicidio es la consecuencia de algo entonces si tú puedes decir no mi padre mi madre mi tío tenía depresiones muy graves y al final terminó suicidándose ¿por qué? porque tenía una enfermedad muy grave y esa enfermedad grave ¿no? a veces termina en eso durante mucho tiempo también la palabra cáncer no se pronunciaba yo conocía gente que no quería decir que tenía cáncer ya no digamos otras enfermedades mucho más estigmatizantes como el VIH por ejemplo no el SIDA pero es que cuando pues historias que cuentan los abuelos también con la tuberculosis pasaba que lo llamaban pleura ¿no? se aislaba a los tuberculosos entonces yo creo que también la enfermedad mental forma parte de ese estigma luego está muy bien también y es muy bonito es decir las enfermedades mentales son como el resto de enfermedades pero hoy estábamos en la comida y debatíamos pues no son no son o sea que no es lo mismo tener el hígado enfermo que tener la cabeza enferma ¿no? que tener una enfermedad tan grave porque tú con el hígado enfermo o lo que sea pues te hacen un trasplante y o te hacen ¿no? o una máquina de diario sin instalar el riñón pero es que la mente es otra cosa es claro en una enfermedad mental es una enfermedad propia de la conciencia del ser humano del afecto de la conducta y eso es distinto es distinto ¿no? a que el riñón no te funcione o así porque te cambia bueno lo explica muy bien otro como un amigo el neuropsicólogo Javier Tirapu tú puedes trasplantar un hígado y tú sigues siendo el mismo ¿verdad? te trasplantan unos riñones y siguen siendo el mismo pero ¿qué le ocurre a una persona si le trasplantaran otro cerebro? si le quitaran el cerebro y le trasplantan el de otra persona pues que pasaría a ser la otra persona eso lo explica muy bien hay que decir ¿a qué viene esto? pues a que somos somos mente ¿no? somos cerebro entonces claro una enfermedad mental es distinta a una enfermedad del cuerpo queramos o no queramos ¿no? el doctor Manuel Sánchez ha citado a un filósofo ¿verdad? muy cronífico últimamente Lung Chung Hall que ha escrito la sociedad paliativa la sociedad del cansancio no cosas o sea todos los libros han sido muy negativos yo creo que él ya no soportaba más escribir así de lo mal que está la sociedad del cansancio su último libro que ha salido esta semana te lo he traído es El espíritu de la esperanza o sea que ha cambiado pero no hemos hablado de la esperanza entonces bueno para irnos con esperanza también termino con una cita de Lung que te parece que es un maestro de la psiquiatría humanista existencial él escribió un libro que se titulaba Mirar al sol cómo superar el miedo a la muerte muy recomendable lo acaban de reeditar y él decía que hablar de la muerte como hemos hecho hoy siempre genera angustia pero hablar de la muerte nos ayuda a vivir mejor así que bueno esperamos que habíamos conseguido algo así muchísimas gracias de nuevo ha sido un placer con el colo gracias